¿Cuál fue el gol tempranero? Creo que es la forma de jugar la guaraní, porque tiene mucho fútbol y te lleva muy atrás, entonces era la única forma de salir a apretar los primeros minutos y marcar la diferencia. Y yo creo que más que nada por la convicción que tienen en el trabajo, en lo que nosotros estamos proponiendo y ellos lo aceptan bastante bien. Creo que esto es un trabajo de equipo, viene de dirigencia, viene de cuerpo técnico, de jugadores y de auxiliares mismos que están siempre con nosotros. Contento por el sacrificio que hicieron los muchachos y quiero repetir 10 veces porque realmente es digno de admirar. Mourinho es prácticamente la casa, si bien él no se inició en el nacional, pero tenemos muchas cosas en común con él, nos entendemos muy bien y sabe manejar el plantel. Pero no es solamente él, está detrás de él, está un cuerpo técnico que trabaja mucho. Yo doy fe de eso, que realmente el preparador físico Alberto González también es muy bueno y el profe también. Así es que todo, esto es el fruto del sacrificio de todo un equipo de trabajo que viene detrás. Sí, la verdad que sí, anímicamente nos ayuda a nosotros a llegar bien contra Olimpia. Es un plus que nos da a nosotros para seguir soñando en el campeonato y bueno, ojalá que se pueda dar, como dije, y llegar bien al término del campeonato y gritar campeón. Creo que la humildad es lo que siempre nos caracteriza y se demostró eso hasta ahora. Yo creo que eso es lo que nos está llevando hasta acá y ojalá que sigamos de la misma manera para poder gritar campeón de nuevo.